Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a los futuros cambios que van a introducir en Rainbow Six Así que bueno, esto es un vídeo de información que vamos a tener hoy aquí Y antes de nada, recordad que hace un par de días subí un vídeo en el cual explicaba cómo conseguir créditos baratos para consola Y cómo conseguir PSN Plus y juegos más baratos en Xbox y en Play Así que echadle un ojo, porque si queréis, pues ya os digo, el PSN Plus de un año más barato Pues lo tenéis aquí en el link de este vídeo Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver la nueva información que ha sacado Ubi La cual pues afectará a varios operadores y cositas de Rainbow Six con pues el primer parche que salga, que será bueno, el de los operadores nuevos Y bueno, antes de nada decir que dentro de un rato subiré el tráiler de los nuevos operadores Que ha vuelto a salir un tráiler nuevo, así que los hubiéramos comentado y posiblemente también suba un gameplay Además aprovecho para comentar, chicos, que me podéis seguir en Twitch, que estoy haciendo directo todas las noches, lo tenéis en la descripción Y que si queréis créditos baratos de Rainbow Six o queréis PSN Plus más barato o Xbox Live Gold más barato Lo tenéis también en el link de la descripción, vale? Le pincháis, os lleva a una web, que bueno, subí un vídeo el otro día, le podéis echar un ojo Y podéis pues rápidamente aprender cómo conseguir esos créditos baratos Así que nada, vamos a ver, pues tenemos aquí ya lo que viene a ser el parche, ¿no? La información que van a dar Y bueno, vamos a proceder a leerla y a comentarla Dicen que hemos realizado algunos cambios, bueno, que esto da igual, es la introducción, tampoco os voy a leer literal El caso, que están viendo que quieren ir modificando el juego y que, bueno, están trabajando sobre Leon, dice, ¿vale? Estamos trabajando con Leon en segundo plano O sea, que Leon quieren cambiarlo, pero se ve que no lo van a cambiar en este parche Bueno, antes de nada decir que yo creo que están haciendo bien Porque ya metieron un parche a, pues a Caveira, digamos, ¿no? Porque era como el agente principal al que parchearon Y vosotros diréis, joe, tal, es una faena que parchean a Caveira Sí, es una faena, pero mola porque Ubisoft está, pues, cambiando cositas Y eso siempre mola, porque si no el juego se hace muy monótono Entonces, quieras que no, el Nerf a Caveira mola Y que ahora metan más cambios todavía, pues mola más, ¿no? La cosa es que el juego esté rido, que estén haciendo cositas que siempre llaman la atención Aunque sean eventos o chorradas, o sea, que hagan cosas porque mola Bueno, dice eso, que con la salida del Gear 4, pues estos cambios se estrenan Así que vamos con el primero, que a mí es el que más me ha impactado Desaparece la mira óptica avanzada de la R4C, del arma principal de AS O sea, que a tomar por saco la ACO Dicen que AS es muy popular, ya sabéis, hay mucha gente que es main AS Y, bueno, dice que para equilibrar el juego va a ser el primer agente de ataque Que le van a quitar la óptica avanzada, ¿vale? Se va con nuestro compañero Bandit y Jager, a los cuales también le quitaron la óptica avanzada Hace ya bastante tiempo, la verdad Así que nada, dice que el 99% de las ocasiones que se elige AS Se la suele seleccionar con ACO, o sea que tela Y, bueno, dice que van a intentar equilibrarlo Entonces, ¿qué opino yo al respecto de esto? Me parece bien, porque la verdad es que AS es una operadora que Quieres que no está un poco rota, porque está un poco rota en el juego De hecho, ya sabéis mi super teoría De que el Elite AS lo que hacía era nerfear a AS Porque le daba más hitbox que la AS normal Pero bueno, eso son suposiciones mías Ya haré algún vídeo hablando de ello Y el caso, AS es el main de mucha peña Y quitándole la ACO, sí que es verdad que yo creo que la van a cambiar Y lo que hará mucha gente será empezar a jugar con la G36 Así que yo creo que lo más seguro Más que ver a gente usando la R4C con holográfica o con punto rojo Lo que vamos a acabar viendo va a ser un montón de gente jugando la AS con el G36 Estoy prácticamente seguro de que va a ocurrir eso De todas formas, creo que es un cambio acertado Yo lo veo bien Yo lo veo bien también en parte porque yo no juego con AS Ya sabéis que a mí me parece el modo fácil para jugar Y no me llama la atención Así que no lo veo mal del todo Vamos con el siguiente, ¿vale? Maverick Aumenta el tiempo de cambio entre la Torcha Exotérmica Subir y las armas Bueno, a ver Yo esto lo veo un poco mal, ¿vale? Dice que su habilidad Para hacer un agujero en una parte reforzada Y cambiar rápidamente de arma Para causar daño en los efesores Es difícil de contrarrestar Así que aumentaremos el tiempo que lleva Que lleva a cambiar el soplete por su arma Hemos estudiado la posibilidad de subir el volumen del sonido Pero se requiere un trabajo en el audio del juego Que ahora mismo no podemos completar Ya sabéis que Rainbow dijo que El juego tiene ya tantos parches Por así decirlo Tantas cosas Que si tocan algo Lo más seguro es que se buguee otra cosa Que por eso el juego muchas veces tiene bugs O sea, no es que los metan a posta Ni que sean descuidados Es que al tocar algo Siempre pues modifica otra cosa Es como una especie de De dominó, ¿no? Si tiras una ficha Pues cae en el resto Es una cosa un poco compleja Yo lo entiendo A los programadores Bueno, yo no sé programar Bueno, es un poquito Pero bueno Yo entiendo que sea difícil, ¿vale? Así que dice Que bueno Que quieren aumentar el sonido del soplete Que está en cambios para el futuro Pero que de momento pues El cambio de arma va a ser lento Yo veo un fail Porque sinceramente Yo a Maverick No lo veo fuerte O sea, a mí siempre que me hacen un agujero Con Maverick Lo mato O sea, porque Él está haciendo el agujero Tú miras, te paras Y antes de que él pueda sacar el arma Lo has matado Así que sinceramente No veo este cambio necesario Quizás sea mi experiencia personal Que yo con Maverick No he tenido muchos problemas Las veces que me ha matado A través de un agujero Es porque han hecho el agujero bien Y lo han Han hecho un buen timing Por así decirlo con él, ¿no? Lo han hecho Se han ido Luego han vuelto Y lo han usado Cosas así Pero si Lo que me da a ser un fast pick De hacer agujero O sacar el arma Y disparar Yo Nunca he tenido problemas con eso Igual en alguna ocasión Pero vamos Que no No lo veo tampoco Un cambio necesario En fin, ya sabéis Podéis comentarme vosotros En los comentarios ¿Qué opináis? Vamos con Dokaibi Ojo Al cabo de 18 segundos La llamada de teléfono De Dokaibi se cortará Gracias Jesucristo Porque hay muchas veces Que no merece la pena Cortar la llamada Y llega un punto Que está sonando Y es como Tío, ¿por qué sigue sonando esto? Que ya es ridículo Que esté sonando Porque ya están todos muertos Porque los he matado Me he defendido con el móvil en marcha Los he matado Y es un poco tonto Que tenga que andar apagándolo Así que veo bien Que se corte 18 segundos Creo que es un tiempo Más que razonable también Para que Dokaibi No sufra un nerf brutal Luego dice que Estar en el alcance De los inhibidores de Mute De Mute, perdón Impedirá que Dokaibi Pueda llamarte Ok, perfecto Mute, otro bufo Parece que no Pero Mute Poco a poco le van bufeando Y entrar en el alcance De los inhibidores de Mute Cortará la llamada de teléfono Eso está súper bien Yo siempre que lo pensé Que debería ser así Que si te están llamando Y pasas por encima de Mute Que se corte la llamada Esto yo creo que En parte han escuchado A la comunidad Así que De lujo Por parte de Ubi Porque yo creo que Estos cambios Están muy bien Para Dokaibi Dice que Bueno, que quieren reducir La frustración de los defensores Cuando juegan contra Dokaibi Vale, y Nike Que los defensores tendrán más alternativa Nada fuera de otro mundo Capitao Ojo Se viene el cambio a Capitao Lo necesita Porque es un operador Muy poco piqueado Y vamos allá Aumento del área del efecto Es decir Que ahora sus granaditas Bueno, aquí tenemos un GIF Que os voy a dejar Para que lo veáis Vale Ahí Ahora sus granaditas No, sus flechas Tendrán más efecto Lo único Que quitará menos vida No sé si es un cambio acertado O no Porque bueno Capitao Pues sí que es verdad Que cuando te enchufaba con el fuego Te destrozaba Pero en parte yo creo Que esa era la gracia ¿No? Del personaje Y que el aumento en el radio Pues en algunos momentos Vendrá bien Pero en otros no Principalmente Capitao Se usa para cuellos de botella Con este nuevo cambio Pues se podrá usar Para Para zonas más amplias O para cortar incluso Pasillos completos Así que no sé Simplemente creo que Adquirirá otro rol Capitao se usará De otra forma Bueno dice que estamos Introduciendo un sistema Mejorado de propagación Cada que el área de efecto No atraviesa objetos Bien No va a dejar de atravesar paredes Y ahora ahora Porque hay veces que el fuego Atravesaba paredes Y bueno Frustraba mucho Dice que llevan tiempo Que trabajando en esta versión Y que por fin van a poder Verla en acción ¿Vale? Este nuevo sistema Nos permite mejorar El área de efecto Y en consecuencia Reducir el daño causado Por las ampollas Con estos cambios Queremos devolver a Capitao Su contenido Perdón Su cometido original Que es el de bloquear La entrada de agentes En un área Actualmente Se usan Bueno son flechas Se usan casi igual Que una granada frag De modo que la reducción De daño Y el aumento Del área de efecto Deberá reducir La viabilidad De estas flechas Si se usan Como granadas frag Perfecto ¿Vale? Así que nada Dice que en el TS Se podrá probar Simplemente eso Aquí tenéis el ejemplo Que ha estado rotando En bucle Así que lo habréis visto Sin problema Y ahora vamos con Clash Desaparece el freno de boca De la pistola ametralladora Ok No lo veo mal El freno de boca De la pistola ametralladora De Clash Es la peor elección En todos los escenarios Ahora que es un arma Completamente automática Así que lo hemos eliminado Pues ya está La Clash Modificada Lesion Reducen el daño De las menas GU Por cada impacto De 8 a 4 Gracias Jesús Porque Lesion A pesar de que es un operador Que me gusta mucho Creo que el nerf Que le hicieron a su arma No era necesario Yo pienso Que lo que era necesario Era esto Bajarle los GU Que es lo que realmente Está roto Así que yo su arma Quizás la volvería a compensar Porque si que es verdad Que bajarle el daño A Lesion A pesar de que se use Más como un operador de info Hará que se le pique Muchísimo menos Porque ya no va a matar Tanto Ni a molestar tanto El caso Lesion Tiene mucha fuerza Actualmente Y creemos que tiene que ver Con el daño total De las minas GU Que pueden causar A un jugador Combinando Con el hecho De impedir acciones Como la de sprintar Y poner el sedax Para minimizar esto Vamos a reducir La cantidad de daño Que una sola mina GU Puede causar En cada impacto Ya está Vale Ojo Esto es lo interesante Que esto es lo que mola Porque los cambios A los operadores Ok De lujo Pero lo que mola También es que cambien Los accesorios Y cositas así Así que cargas de demolición Ojo eh Se viene cambio A las cargas La animación de despliegue De las cargas Es mucho más rápida Mola Mola Porque Porque si Porque mola Que demonios Así los atacantes Ganan tiempo El daño sobre el equipo Atacante Se reduce de 150 A 50 Esto no sé muy bien A que se refiere El daño sobre el equipo Atacante Ah vale Vale Ya lo entiendo Me queda un momento Ahí bloqueado Se refiere a que Si explotas la carga Y estás cerca Se baja el daño O sea que ahora Se podrán hacer como Roturas Para luego rusear Más rápido Pues ya sabéis que Muchas veces pones la carga La abres Y tenéis que entrar Pues desde bastante lejos Ahora podéis abrirlo Desde más cerca Vale Aumenta el área de efecto De hecho ahora se podrá usar Para tirarse por hatches En plan la colocas en la hatch Y os diréis todos Porque según lo que dicen No puedes morir Con la explosión de la carga Vale Aumenta el área de efecto Del daño sobre el equipo defensor Es decir Que abre mucho más la pared Mola Y se reduce el área de efecto De daño letal Sobre el equipo defensor Y hace menos daño Al equipo defensor No sé por qué no nos han dicho Esta nota O sea no sé por qué no han puesto Esto y esto junto Pero bueno Supongo que hará más daño A los defensores Y menos a los atacantes Pero dejará de ser letal Así que nada Queríamos que las cargas De demolición Resultasen más seguras Y más cómodas de usar Para los atacantes Bueno está gracioso No lo que han puesto Ok Estado actual Esto es lo que quieren cambiar Dentro de En un futuro Vaya Escudo desplegable Estamos rediseñando El escudo desplegable Que siempre ha sido difícil De colocar correctamente Pues sí La verdad que sí Y además no ha dado muchas pistas Sobre si tu cuerpo Estaba o no protegido Hemos actualizado la forma En la que funciona El escudo desplegable Y cómo se usa en el juego Ah no Estado actual Ah bueno Pues imagino que también lo cambiarán Creí que era una cosa Que querían cambiar en un futuro Vale pues van a cambiar Los escudos desplegables Nice Porque la verdad es que Sí que muchas veces Parece que estás cubierto Pero no lo estás Escudos de los agentes Esto me gusta leerlo Somos conscientes De que el actual estilo de juego Con los escudos antibalas Favorece en gran medida Los enfrentamientos directos A disparos En lugar del trabajo en equipo Blitz Y la colocación estratégica Queremos abordar Esto reduciendo la rapidez A la hora de apuntar A través de la mira Mientras se usa en el escudo Por fin Quieren envolver A la gente de escudos Supports Porque la idea de los escudos Es que sean personajes support No personajes que puedan matar A todo el equipo Blitz Entonces Yo creo que esto Es un acierto La verdad Bueno Montagne Está un poco equilibrado Pero bueno De todas formas Mientras afecte a Blitz Yo estoy contento Montagne y Clash Que se los cargan Yo quiero Que Nerfeen a Blitz Vale Leon Como mencionamos al principio Y en las notas de la actualización Del año pasado El rediseño de Leon Está en curso Revelaremos más detalles En la Six Invitational Ojito Que se están guardando aquí Una sorpresa Para dentro de un par de días ¿Vale? Queríamos luego Glass Queríamos devolver a Glass Su cometido original De ser capaz De ser capaz De mantener un ángulo De un pasillo Y bloquearlo Sin que se Sin que se meta En refregas Con mucha fuerza Esto imagino No sé Le subirán el daño A Glass Le bajarán la cadencia No sé No sé muy bien Qué es lo que buscarán Con este cambio Pero bueno Ahí está Y Blitz Uy que bien Como me gusta leer su nombre En las notas de los parches Reconocemos que Blitz Es uno de los agentes Contra el que más frustrante Resulta jugar Ubi me entiende Esperamos que una de las formas De atenuar esta situación Sea aumentar el tiempo Que necesita para apuntar A través de la medida De su pistola Bien Me gusta Además hemos considerado Aumentar el tiempo De enfriamiento De su habilidad Gracias Y retocar la forma En la que detectamos Los fogonazos Gracias Pero ambos cambios Requieren un enorme trabajo En audio y códigos De modo que también Los hemos añadido A las listas de tareas Pendientes Bueno Eso no me gusta tanto Pero por lo menos Se han dado cuenta Bueno pues estos son Todas las notas La verdad es que están Bastante guays Me ha gustado mucho Que hagan estos cambios Sinceramente creo que son Casi todos Bastante buenos No como el de Caveira Que no me gustó y tal A mi personalmente Me han gustado prácticamente todos Así que nada Ya podéis dejar vuestros comentarios Opinar al respecto Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!